Es el día aniversario del Club Rosalía, ¿no? Como dice allá el cartel en la pared, se fundó el 17 de mayo de 1974 y a la fecha cumple 48 años ya de existencia. Como decía Mayna, en resumen, el club ingresó a la liga en el 76, hasta el 77 le hubo un parate de 10 años más o menos, por el problema que le exigía la liga departamental. Entre esos eran arcos de hierro, mirá lo que estoy hablando, que uno contaba con arcos de hierro. Después volvió en el 1989, hasta la fecha. En cuanto a las personas que se distinguieron, hay exjugador, ex técnico como Hugo Vilde, también se le homenajeó a la señora de Alfredo Medina, me ha conocido como Mencho, a la señora de Don Almendra, que ha sido el fundador de acá del club, ¿no? Junto a la comisión que se armó en ese año, en el 1974. También se homenajeó a Don Oscar Almendra, hijo de Don Almendra. A un jugador, digamos, me ha conocido como Maca Chávez, que tiene ya muchos años jugando acá en el club. A la jugadora también María Eugenio Romero, que muchos la catalogan como la mejor arquera de acá de la liga. Entre ellos fue eso, ¿no? Lo que homenajeamos, digamos. Han compartido también una merienda. Sí, sí, entre todo colaboramos. El club también puso ahí plata del club para hacer la torta. Agradecer también a la señora Milagros Huica, que ella hizo la torta, ¿no? Nosotros le dimos los ingredientes, todas esas cosas. También los que colaboraron con masitas, facturas, para que todos los changuitos de octava, de sexta, compartan, ¿no? Una chocolateada y chango la quinta, la primera también, ¿no? Ah, y agradecer también a Alejandro Espinillo y a su señora Liliana Payari por donarnos esas distinciones que le dimos a los homenajeados.